No voy a pelear con vos Si querés el aguante Yo no tengo miedo No voy a pelear con vos No voy a pelear con vos No voy a pelear con vos Yo no me pelear con vos Como es la vida No 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 te voy a hacer cachero No te voy a hacer cachero porque te parto la cabeza No te voy a hacer cachero porque yo no voy a pelear Vuelvo, bueno, bueno Vuelvo, yo te digo vos Bueno, vos decime que queres que te pica, a ver. Que se pica, que se pica. Que se pica, que se pica. Que se pica, que se pica. A ver, decime una suerte a ver. Milco, la llamo de tomar. La llamo de tomar, la llamo de tomar. La llamo de tomar punto, loco. La llamo de tomar punto, loco. La llamo de tomar punto, loco. En todo el lado de la cruzada me compartimos un porrón. Lo que me pagaste vos. La llamo de tomar. Siempre fue así, loca. ¡Cállate bastardo! Siempre fue, callate bastardo o va a terminar con rato mal. Callate bastardo. Te digo bastardo. ¡Metro! ¡Cállate de grande! ¡Eh, hijo! ¡Llego Mendoza! ¡Eh, Pablo! ¡Eh, Pablo! ¡Eh, Pablo! ¡Pablo! 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 ¡Pablo!